Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Vamos a tratar de un tema importantísimo para la ganadería en clima cálido Porque es un acercamiento hacia lo ideal en ganadería con respecto a lo ambiental Vamos a hablar del silvopastoreo, utilización de especies forestales para implementar modelos de producción ganadera Entonces vamos a ver hoy en Corpoica, Nataima, acá en el departamento del Tolima Las investigaciones y los desarrollos que se han hecho a raíz de este tema Amigos televidentes, muy buenos días, nuevamente estamos aquí desde Nataima Desde el Centro de Investigación Nataima de Corpoica Hoy les vamos a hablar de un tema que seguramente a muchos de ustedes les interesa Y les interesa porque se ha convertido en un tema decisorio a la hora de producir A la hora de hacer explotación pecuaria, a la hora de hacer explotación de bovinos, de ovinos, etc. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de alternativas forrajeras Todas esas plantas que hay en su potrero, en su finca, a la orilla de la carretera, a la orilla de la cerca Y que muchas veces las eliminamos cuando estamos limpiando el potrero Tienen, muchas de ellas, la posibilidad de ser un excelente nutriente para su ganado Para sus ovinos, para sus ovejas, sus cabras, para sus vacas Con unos niveles significativos de proteína Pero como no las conocemos, como no se ha hecho investigación o no se había hecho investigación sobre ellas Obviamente no sabemos que ese potencial que hay en nuestra misma finca Entonces, ¿qué van a hablar hoy nuestros investigadores? De las posibilidades que hay en ese tipo de plantas Esas plantas que ellos han rescatado desde las fincas en el desierto de la tatacoa Que han rescatado de la orilla de la carretera Han investigado y ya tienen un interesante número de ellas Que tienen la información y que ya ellos pueden decir Esta es una planta que usted puede sembrar en su potrero Para que además de la gramínea, los animales consuman una leguminosa Ellos ya han hecho un trabajo interesante Van a hablar de rasgos funcionales Otro tema que es de mucha importancia Porque además de ser alimento, tiene otras posibilidades Vamos a hablar de cómo manejarlas Cuáles son las especies En dónde se pueden sembrar Cómo sembrarlas Las labores agronómicas que hay que hacer El manejo de los insectos plaga en estos materiales Porque ese es otro tema que tampoco lo hemos manejado muy bien Lo hemos estudiado Y resulta que ya nuestros investigadores están diciendo Mire, estimado ganadero, estimado productor Bovino, caprino, ovino Estas plantas que usted tiene Tienen estos problemitas, estos insectos Y se deben manejar de esta manera Además de eso, vamos a hablar de la ecología Del medio ambiente De la ecología Alrededor de estos sistemas silvopastoriles Vamos a hablar de servicios ambientales Que es otro tema que usted, estimado productor Puede aprovechar en su espacio Donde tiene el ganado Donde tiene los animales Porque tiene gravíneas Porque va a tener unos forestales Porque va a tener unas alternativas forrajeras Que el ganado las consume Pero que además pueden ser Una alternativa Para mejorar el ambiente Los servicios ambientales Que son poco conocidos Que no los estamos manejando De la manera adecuada Pueden ser parte de su explotación ganadera No importa si usted es un pequeño productor Si usted tiene 5 o 10 vacas Si usted tiene 50 o si usted tiene 500 El trabajo y el interés nuestro Es que estas investigaciones Estos resultados que se han obtenido Ustedes los ponga en práctica Los use Y haga el mejor provecho de ellos Eso es lo que vamos a tratar hoy Por eso, amigo televidente No se nos retire del canal No deje de ver el programa Porque sin duda esto le va a interesar Muy buenos días, amigos del mundo del campo Hoy vamos a hablar de un tema Muy importante para la ganadería colombiana Pero desde la perspectiva Del manejo integrado de plagas En alternativas forrajeras O alternativas de alimentación de ganado En Colombia Normalmente usted como ganadero Siempre se ha preguntado Cómo alimentamos nuestras vaquitas Nuestras ovejas Pero siempre no hemos implementado En que esas planticas Tienen limitantes fitosanitarias Para que crezcan Digamos saludablemente En un ambiente Donde queremos producir comida Para nuestro ganado Que tenemos en nuestra finca En esta ocasión Vamos a hablar Del manejo integrado De esos insectos plagas Que se presentan En algunas alternativas forrajeras Que tenemos Ya la visión De hacer la investigación En Corpoica Para hacer el inventario De insectos benéficos Y plagas Que afectan Estas forrajeras Que son la alternativa De comida Para nuestras vaquitas ¿Qué quiero decir con esto? En Corpoica Estamos Haciendo investigación Para verificar Todas las fluctuaciones De los insectos O mejor dicho Las cantidades de insectos Que pueden haber Desde cuando la planta Está muy pequeñita Hasta cuando va a ser consumida Por el ganado Y en ese lapso de tiempo Vamos a tener Unos insectos Que van A habitar En ese nicho En esa parte De follaje O de Las hojas De la planta Que incentivan Incentivan A la producción De más hojas ¿Qué significa eso? No nos asustemos Cuando En una planta De mata ratón Encontramos Muchas larvitas Que están comiendo Esa hoja Eso significa Que hay poblaciones De insectos Que estimulan A la planta A producir Más follaje Con esto No quiere decir Que los insectos Que van a causar Una limitante De producción Un nivel de daño económico Para producir comida Tienen que estar ahí No Lo que tenemos que hacer Es investigación En niveles de daños Económicos Para cada una De las alternativas Forrajeras Existentes En Colombia Y que tenemos En Corpoica Y que vamos a estudiar Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Amigo guadañador No todo lo que brilla Es oro Cuide su platica Lo barato Sale caro Que no le metan Gato por liebre Para potreros Matorrales Malezas Carreteras Zonas verdes Y soqueo No lo dude más La superguadañadora Uscuarna 143R2 Es su mejor alternativa Además Por potencia Rendimiento Resistencia Y garantía Uscuarna Es más guadaña Señor ganadero Recuerde que las ganaderías Que asistan a exposiciones Remates de ganado Y las destinadas A reproducción Para mejoramiento genético Recolección Y comercialización De semen O embriones Deberán ser libres De tuberculosis Y brucelosis bovina Asocebulo Asesora Para que su predio Sea libre De estas enfermedades Comuníquese Y conozca El programa De plan sanitario Música 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 Umbrales de daños económicos ¿Qué significa eso? Que son las La cantidad De insectos Que puede Soportar una planta Para que no Cause Daño En la producción Pero además De eso Debemos También Hacer investigación Sobre umbrales De daños económicos O umbrales De acción ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tenemos En esta En esta En esta En esta temática Debemos de Mantener Unas poblaciones Por debajo De los niveles De daños económicos Por ejemplo En maíz En maíz Como ustedes Saben que el maíz Es una alternativa O es una comida Para el ganado En maíz Hay un insecto Que se llama El cogoyero del maíz Ese cogoyero Ya tenemos Bastantes estudios Donde nos dice Que el nivel De daño económico Para Spodoptera Fruipendra O cogoyero del maíz Es 0.5 Larvas por planta Es decir Es la mitad De una larva O es una larva Chiquita No La idea es Que el 0.5 Significa Que de 10 De 10 muestreos Que usted haga Para evaluar La cantidad De plagas Que hay O de larvas Que hay Si encuentra 5 Me está dando El nivel Es decir 0.5 Ese nivel Me está indicando Que si usted No controla Esa larvita Le va a causar Un daño En la producción Pero eso En cuanto a nivel Si vamos a hablar De umbrales La idea Es que no esperemos A que llegue Ese 0.5% Larvas por planta Sino que Lo mantengamos A raya O lo controlemos En 0.3 O 0.2 Significa Eso Que tenemos Que hacer Investigación Muy puntual Para ese Tipo De año Así mismo Sucede Con las Alternativas Forrajeras Para ganado Aquí tenemos Varias Entre las que Tenemos Tenemos El Matarratón Tenemos El igua Tenemos Bueno Cantidad De Alternativas Que Son Usuales Para La producción De Biomasa Y alimentación De ganado En ellas La investigación Se basa En determinar Los insectos Que van a causar Daño En las hojas En las ramas Y en los troncos Significa eso Que van a haber Insectos De diferentes Órdenes Que debemos De identificar Para así Mejorar Y hacer Un plan De manejo A futuro De estos Insectos Plagas Normalmente Algunos Insectos Causan Daño En el Follaje Pero La idea Es que Como el Follaje Es O las hojas Son las que Comen el Ganado Ahí es Donde Debemos Puntualizar La investigación Hay Lepidópteros O mejor Dicho Mariposas Hay Cucarrones Que causan Daño Hay insectos Que son La plaga Del futuro Que son Los chupadores Que causan Daño Mucho Muchísimo Daño En las hojas Y Que son La plaga Del futuro Debemos De entrar A hacer Este tipo De investigaciones Los invito A que Conozcamos Esta investigación En el centro De investigación Ataima Donde usted Amigo ganadero Amigo productor De ganado En Colombia Debe De conocer Debe conocer A fondo Estas alternativas Que usted tiene En Colombia En la región En el departamento En el municipio Y en su finca Que de pronto Usted no las conoce Invitación especial A que nos visiten A Ataima Y con mucho gusto Aquí estamos recibiendo Buenos días Hoy vamos a hablar De un tema Bastante importante Como es Los servicios Ambientales Bien Rápidamente Vamos a Mencionar Que son Los sistemas Los servicios Ecosistémicos O servicios Ambientales Estos servicios Ambientales Son Beneficios Que aporta El ecosistema A la gente Y cuáles son ellos Ellos pueden ser De dos tipos Directos E indirectos Aquellos directos Son los que están Relacionados Con el aprovisionamiento De algún recurso Hablamos de Alimentación Prácticamente Bien sea animal O para el ser humano En el caso De los indirectos Estamos pensando Hablamos de aquellos Que favorecen Que se den Los indirectos Entonces Estamos hablando De servicios Como La fotosíntesis El ciclaje De nutrientes Y que intervienen En la conservación De los recursos De la materia orgánica En los sistemas Silvopastoriles Inamec Industria Agrícola Metalmecánica Línea completa De implementos Para su tractor Líder en optimización Agrícola E industrial Pequeñas Medianas Y grandes productoras Del campo Usan implementos Inamec Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Buenos días Don Pedro Y por qué Trae esa cara No mi doctor Aburrido Con la baja producción De mi ganado La sal que utilizo Ya no me da resultados Don Pedro Mejor use ganasal Ganasal Da tan buenos resultados Que es la marca oficial De la SOSU Ah entonces No se diga más mi doctor Vendame ganasal Ganasal Salen mineralizadas Proteínadas Y energizadas Bloques nutricionales Y grasas sobrepasantes Ganagras Y más de 50 años De experiencia Ganasal Porque los que saben Eligen lo mejor Ahora vamos a mirar Que hace parte De estos servicios Ecosistémicos En los sistemas Silvopastoriles Los sistemas Silvopastoriles Es un tipo De combinación De arreglo Dentro de los Sistemas agroforestales En donde Están En el sistema Pasto animal Está el componente Arborio O el componente Arbustivo Que hacen estos elementos En el sistema En el sistema Pasto animal Pues proveen Beneficios Como Cuáles son aquellos Beneficios Además De fruta Para la alimentación Proveen Contribuyen A la conservación Y recuperación De los suelos Contribuyen En los ciclos Locales Del agua Pero también Tienen beneficios De tipo social Porque contribuyen A la producción O el aparato Reproductivo social Dentro de la ganadería Estos servicios Estos servicios ecosistémicos O ambientales En los sistemas Silopastoriles Son particularmente Importantes En la actualidad Sobre todo Teniendo en cuenta El problema Del cambio climático Estos sistemas Estos sistemas Silopastoriles Nos ayudan Tanto a la mitigación Como a la adaptación Al cambio climático Porque en la mitigación Bueno Son sistemas Que En donde está El componente Arbustivo Y arborio En donde A través de la fotosíntesis Están incorporando O secuestrando El carbón atmosférico Y lo almacenan En el suelo Entonces podemos Estar pensando En que en un sistema En donde está incorporado Los arbustos Y los árboles Además Del sistema pasto El carbono En el suelo Se está incrementando O está aumentando Esto conlleva A que La multifuncionalidad Del sistema Se incremente Cuáles son Esa multifuncionalidad Que he mencionado Anteriormente O que he mencionado A través de los beneficios No solamente Se provee Alimentación Sino también Se provee Captura de carbono O incremento De la materia orgánica Contribuye En el ciclaje De los nutrientes Y contribuye En la conservación Del agua Ahora Todo esto Lo vamos a vincular Con los sistemas Silopastoriles Los sistemas Silopastoriles En donde tenemos En el caso En el caso específico En donde El objetivo es Forraje para animales Para la ganadería Estamos hablando De ganadería Bovina Caprina Y ovina Entonces Estos animales Estos sistemas Proveen alimentación Para el ganado Pero está cumpliendo Otras funciones No solamente La de alimentación Sino está cumpliendo Las funciones Ecosistémicas Porque está ingresando En el caso Por ejemplo De las forrajeras Las leguminosas Están contribuyendo En el ciclo De nutrientes En el ciclo Del nitrógeno Pero también Están contribuyendo En la conservación Del recurso Agua Porque especies Adaptadas A los estrés Hídricos Entonces Podemos estar pensando De que estas especies Están adaptadas Al cambio climático O nos proveen Adaptación Al cambio climático ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando De que un sistema Silopastoril A través de estas especies Se incrementa La resiliencia Del sistema Es decir Su capacidad De adaptarse A los nuevos Cambios ambientales Que se relacionan Con el cambio climático Mayor temperatura Escasez De recurso Hídrico Y por lo tanto Estos sistemas Tienen Ese beneficio Adicional Entonces Vamos a tratar De mirar Hemos hablado De los servicios Ecosistémicos Entonces Está la conservación Del recurso Agua Está la conservación Del incremento Del carbono En el suelo Está Proveer Alimentación Para el ganado Pero también No podemos olvidar La conservación De la biodiversidad La biodiversidad Que está Asociada Y la biodiversidad Cultivada En estos sistemas Porque Un mayor número De especies En un área Incrementa Esa composición De especies Incrementa La capacidad De respuesta Del mismo sistema A cualquier impacto Este es un tema Que tiene muchas posibilidades De seguir En nuevos programas Ampliando Para que el productor Que quiera seguir Estos sistemas Sepa que estos sistemas Se incorporan nuevamente A los beneficios A él Sobre todo Al productor Desde el punto De vista social Entonces Yo los invito A que nos visiten Y puedan Ver y observar Los sistemas Y también Poder conversar Y ampliar más Sobre los beneficios Ambientales O ecosistémicos De los sistemas Y los pastoriles Agrovida Un programa De Bayer Si es Bayer Es bueno Amigos productores Muy buenos días Los fertilizantes Foliares Son una gran herramienta Que nos pueden hacer Un complemento Nutricional A nuestro cultivo Con unos resultados Maravillosos Los fertilizantes Foliares No tienen Banda toxicológica Pero eso no quiere decir Que yo los puedo manejar Sin precaución Tengo que tener Los mismos cuidados Que manejando Los plaguicidas De esta manera Lo que estoy haciendo Es cuidar Mi salud Y hacer que Mis cultivos Tengan mucha Mayor productividad Y más platica De estos También tengo que Seguir las recomendaciones De la etiqueta Este es un mensaje De Agrovida Para el mundo del campo Agrovida Es un programa De Bayer Y recuerde Si es Bayer Es bueno Generalmente los ganaderos Tienen muy mala fama Porque no les gusta Ver árboles En sus fincas Porque la sombra La tiene que hacer El animal Porque tienen la creencia De que debajo De los árboles No se generan Pasturas de calidad Ni en cantidad Pues resulta Que podemos hacer Unos ordenamientos Boscosos Unos ordenamientos Forestales Que tienen Diferentes objetivos Y así tener Una muy buena capacidad De carga Cumplir con El tema De la captación De carbono Producir alimento Para los animales Producir nutrientes Para el suelo Y también Producir frutas Para el consumo Humano Entonces disponemos De muchos arreglos Silvopastoriles Que podemos implementar En nuestras fincas Muy buenos días Señores productores Ganaderos Del departamento Del Tolima Pues queremos Aprovechar esta oportunidad Para mostrarles En esta investigación Que se está desarrollando En el centro De investigación En la Taima Todo el tema Del reconocimiento La valoración La identificación De muchas De las especies Forrajeras Que actualmente Se tienen en la zona Y que son Con unas propiedades Muy particulares Y muy elementales Para el tema De la alimentación De nuestros bovinos En este caso Vemos que nuestra ganadería Se viene Cada vez Siendo acentuada Por los problemas De falta de alimentación Por falta de comida En los cuales Estas especies Que hoy tenemos Aquí en nuestro medio En esta colección Tienen esa característica De prestarnos Ese apoyo Prestarnos esa Esa potencialidad Que se tiene Pero que Actualmente Los ganaderos Ni siquiera La reconocen Y no la tienen Pues a su uso En el cual Lo que queremos Como producto final De esta investigación Es que la conozcan Conozcan esta cantidad De especies Que se tienen En la zona De los bosques secos Y que podamos Ser utilizadas Ya para Las épocas Difíciles En las cuales Nos encontramos Que son En varias épocas Del año Donde son Afectados El tema De la alimentación En este caso Aquí esta colección Tiene aproximadamente Unas 20 especies De las cuales Pues hay algunas Que ya se tienen Unos estudios Muy avanzados Sobre todo En el tema De nutrición Todo el tema Bromatológico Pero también Se tienen algotras Que han sido Prácticamente Rescatadas De sitios Extremadamente secos Como es el caso Del mismo Desierto De la tatacoa Por ejemplo Que hemos utilizado Esa estrategia Pues para ir A buscar Esas especies Las tenemos Actualmente En esta colección Y el propósito Es empezar A darles Esa valoración Actualmente Se tiene Como estudio Pues esto Esto lo podemos Llamar Como también Un banco De proteína Pero lo tenemos Como estudio En donde se están Identificando Especialmente Todo lo que implique Los rendimientos Tanto De biomasa Estamos mirando Por ejemplo Esa capacidad Que tengan Estas especies Para aguantar Las épocas De sequía Y desde luego Lo que más Se quiere Al final Es ya evaluarlo Directamente Con animales Donde podamos Nosotros En el futuro Decirle a los ganaderos Mire estas especies Ustedes las pueden sembrar Dentro de los silvopastoriles Ya sea como Colección O como banco De proteína O precisamente Que lo pueda utilizar Como alguna De las estrategias Que se tienen Para silvopastoriles Como el caso De los rodales El caso De las cercas Vivas También por ejemplo Algunos callejones Que se puedan Establecer Dentro de los potreros Como las opciones O alternativas Para poderlas sembrar Entonces Estas especies Actualmente Se tienen Referenciadas Digamos En nuestro centro Especialmente Con ese enfoque El enfoque Que nos sirvan Como las alternativas De alimentación Para esas épocas Difíciles Todos conocemos Que hay pérdidas De animales La producción Se nos baja demasiado Y tenemos La dificultad De que En este caso Pues No contamos Digámoslo así Como Unas opciones Que nos den Para que Cuando se ven Esas etapas O esos momentos Tan difíciles El ganadero Pueda solucionar Esos problemas Entonces En este caso Pues nuestro objetivo Central Llevaría a que Los ganaderos Tengan En sus fincas Porque yo sé Que muchos De ellos En sus fincas Estas especies Que hoy las tenemos Aquí Pues las tenemos Pero seguramente Ellos no Conocen Digamos El valor Que tienen Esas especies Y es ahí Y es ahí Donde prácticamente Pues estamos Nosotros Dentro del proceso De investigación Tratando Identificar Todas esas Posibles Formas De manejo Tanto en la parte Agronómica Como en la parte Cultural Que hay que hacer Estas especies Para que Finalmente Ellos las puedan Utilizar Entonces Una de las cosas Que más estamos Mirando O que les estamos Diciendo a ellos Es que Estas especies Tienen que En primer lugar Si son reconocidas En su finca Las tengan Como fuentes Semilleras En primer lugar Para que En las épocas De producción De semillas Pues esas Vayan a aparecer Puedan ser Colectadas Y llevadas A donde Ellos mismos Pueden De manera Muy Diría yo Muy práctica Y sencilla Armar pequeños Viveros Donde con eso Nos dé la opción De que Ellos mismos Vayan estableciendo Esos materiales En su finca Entonces Es una opción Que pues Aparece muy fácil Diría yo En el momento De que uno Pudiera decirle Mire Especies Como el guásimo Como el mismo Matarratón Como el mismo Orejero Como el El payo Son especies Que actualmente Se encuentran En la zona Y entonces No Pero realmente No se han hecho Ningunos estudios Y ellos no los Tienen identificados Yo creo que El mensaje final Que podíamos definir Ya para Este proceso De investigación Que se está haciendo Es que Se le dé Una introducción A estas especies Y que podamos Tener ya Más o menos Otra oferta Digamos Forrajera Con estas especies Que actualmente La zona O el medio ambiente Nos los está Ofreciendo Ofertando Pero que nosotros De ninguna manera Estamos dándole El uso Y el aprovechamiento Que estas Podrían tener En el tema Forrajero Que es tan importante Para la alimentación De los bovinos Producir comida En las fincas Es muy fácil Desde utilizar Cercas vivas Hasta tener Modelos Con especies Maderables Preciosas Especies En vía De extinción Especies De altísimo valor O también Especies Que son utilizadas Para pulpa O para consumo De los animales Entonces tenemos Muchas alternativas Desde el punto De vista forestal Para enriquecer Nuestra ganadería Liliana Javier Y Cristian Son los orgullosos Ganadores De la segunda versión Del Yara Champion Program Ellos representan A los miles De caficultores colombianos Que todos los días Producen El mejor café Del mundo Yara agradece Su esfuerzo Y se une A la celebración De los caficultores Finalistas Segundo concurso Nacional de calidad De taza Yara Champion Program El reconocimiento Al verdadero valor De su café Motomart S.A. Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa línea De implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart S.A. Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Máster LP Y el Magdalena Medio Encuentra en Multigangas Una completa línea De productos agrícolas Y forestales Uscuarna Las mejores herramientas Diseñadas para las más Exigentes tareas Guadañadoras Motosierras Y equipos para el campo De alto desempeño Uscuarna La marca que domina El campo Muy buenos días Señores ganaderos Estamos en el centro En el centro de investigación Natayma En donde tenemos Área de influencia El desierto de la Tatacoa Estamos a 420 metros Sobre el nivel del mar Con unas temperaturas Bastante altas En donde la producción Ganadera Es bastante limitada Debido a Variables climáticas Que afectan La producción Y calidad De los forrajes Hoy le vamos a hablar De un tema Que es relativamente Nuevo Para las ciencias Biológicas Estamos hablando De los rasgos Funcionales Que no son más Que la identificación Y caracterización De atributos Propios De las especies Que están reflejados En efectos O representados Por efectos De las especies Frente a Cambios Generalmente Del clima O relacionados Con herbivoría O consumo Directo De los animales En este caso Tenemos En esta colección 20 especies Leñosas Forrajeras Todas Tienen Características Forrajeras Pero algunas De ellas Tienen también Relaciones Multipropósitos Estamos Estamos Relacionando Especies Que tienen Características Maderables Forrajeras Mejoradoras De suelo Y que también Se pueden considerar Algunas de ellas Especies Que ayudan A controlar Parásitos A controlar Enfermedades De los animales Es decir Ayudan A la salud De los animales Dentro De los rasgos Mencionados Estamos Hablando De Características Físicas Y características Químicas Pero también Hay unos rasgos Que son Fenológicos Cuando hablamos De fenología Estamos Hablando De Variables Que están Relacionadas Con la producción De semillas Producción De flores Producción De hojas Frutos Cuando La producción De forraje De una especie Está En un momento Dado Cuando hay lluvias O cuando hay sequía Estos Patrones Fenológicos De los que estamos Hablando Se relacionan Fuertemente Con la productividad Y la producción Forrajera Y esto También estaría Relacionado Con la producción Y la productividad Dentro de los sistemas Ganaderos Ahora Los rasgos Físicos Son muy Pero muy Importantes Debido a que Estos están Relacionados Con patrones De la fenología También Por ejemplo La densidad De la madera La densidad De la madera Me indica A mí Si es una madera Fina Es una madera Que es Semifina O es una madera Muy suave La cual Está relacionada También con Capacidad De rebrotes Con número De rebrotes Con producción De forraje Y la misma calidad Del mismo forraje La dureza De las hojas Esa está Relacionada Con fibras Detergentes Neutras Fibras Detergentes Ácidas Y con la misma Fibra bruta De cada uno De los forrajes Entonces La dureza De esas De esas hojas Yo podría relacionarlas También con Producción Y consumo De los mismos Animales Un animal Se come más Una hoja Que sea suave Palatable Con buenos Contenidos Nutricionales Y estaría Dejando De último Para consumo La hoja Que tiene Esos contenidos Altos de fibra Estos rasgos Funcionales ¿Para qué Nos sirven? El productor Los puede relacionar Con la producción Que tiene En la finca Árboles Forrajeros Que tienen Habilidad En el uso Del agua Por ejemplo Árboles Que tienen Contenidos De hojas Durante Un mayor Tiempo En el año O Que mantienen Sus hojas Durante todo el año O Que mantienen Sus hojas Solamente En los periodos Lluviosos Para eso Nos sirve Identificar Las variables De rasgos Físicos Y rasgos Químicos Porque eso Lo relacionamos Con la producción Y la productividad Dentro del sistema Ganadero Habilidad en el uso Del agua Estamos En una zona En donde tenemos Influencia Del desierto De la Tatacoa Tenemos Baja Disponibilidad De agua Tenemos Baja Distribución O mala Distribución De agua Durante todo el año Lo cual limita La producción Y eso Genera Una dependencia De las lluvias Frente a la producción En cuanto a cantidad Y calidad De los forrajes Especies Leñosas Podríamos Identificar Con hojas Muy duras Con mucha fibra Hojas muy suaves Con poca fibra Pero Que eso Nos ayudaría A nosotros A identificar Cuáles son Las especies Que deberíamos En un momento dado Equilibrar Frente a La producción Y de acuerdo A los ambientes Climáticos Que tengamos Nosotros En la región Bueno Los rasgos Funcionales Son muy importantes Para todos nosotros Porque nos ayudan Primero a identificar Especies Que son aptas O adaptadas A unas condiciones Determinadas En ambientes Determinados También ¿Por qué son buenas? Porque nos ayudan Primero A tomar decisiones Frente a Los sistemas Productivos Que tenemos En la finca Y cómo podemos Relacionar Esos componentes Para tener Sistemas silvopastoriles Adecuados Y eficientes Convit Doble concentración De complejo B Para sus animales Convit El reconstituyente Haga cuentas Con Convit Sus animales Ganan más Convit Un producto Colbet Agro Agro Pajunales 2017 La feria dinámica Más importante Del país En su novena versión Los espera Los días 17 18 y 19 De febrero De 2017 En Ibagué Diseñada De acuerdo A los grandes eventos A nivel mundial Del sector Porque más que una feria Es pasión Por el campo Buenos días amigos Otro elemento fundamental Dentro del conjunto De corte De la motosierra Es la espada Una buena selección De este implemento Se va a ver representado En una Eficiente labor Por eso A la hora De seleccionar Su espada Ya sea para uso Ocasional Comercial O forestal Es importante Tener un buen Asesoramiento Contáctenos A nuestra línea De atención al cliente O a nuestros aliados Comerciales En todo el país Por eso Eduardoño Comercializa La marca Oregón En asesorios De motosierra Y guadañadoras Eduardoño 70 años Manda en servicio Ya han visto el programa Que se ha emitido En el día de hoy Alternativas forrajeras ¿Qué pasa con los forrajes? A veces Uno encuentra Las planticas Los arbolitos En el potrero Y está convencido De que eso es maleza Y que eso hay que quitarlo Porque hay que ver Unos potreros Como una mesa de billar Que sean Solo gramínea Y qué bonito El potrero Con solo gramínea Pero Eso ya está Revaluado El potrero De solo gramínea No solamente Ofrece Menor riqueza Proteica A sus animales A su ganado A sus ovinos A sus caprinos Sino que Deja de contribuir Con el medio ambiente Lo que estamos viendo Hoy Lo que hemos visto En este programa Es que tenemos Que empezar A pensar En unos potreros Más ricos En una alimentación Bovina Con una diferencia Mayor Las leguminosas Sin duda Le están Suministrando Toda la proteína Que no Le ofrece El pasto La gramínea Las gramíneas Estamos hablando De gramíneas De 4% De proteína De 5% Bueno Yo no conozco Mucho el tema Pero es Una baja oferta De proteína Mientras estamos Hablando de leguminosas De 15% 16% 18% De proteína Que eso Mejora Obstensiblemente Su producción Tanto lechera Como de carne La idea Estimados televidentes Es que No se queden Solamente Con el programa Que han visto hoy No se queden Pensando En lo que dijo La investigadora Sobre Sobre los servicios Ambientales Que nos suministran Los arbustos Los árboles Que no solamente Dan confort Que no solamente Dan alimentación Sino que hay Servicios ambientales No nos quedemos Solamente que Ahí dijeron Algo de carbono Vengan Vengan a Corpoica A cualquier centro De investigación De Corpoica En todo el país Siempre encontrará Uno que está Relativamente cercano Y si están cerca De Natayma Vengan a Natayma Y hablen con nuestros Investigadores Ellos están dispuestos Primero A contarles Que es lo que Estamos haciendo aquí A hablarles De los procesos De investigación Sea de este O sea de cualquier otro Y segundo Que es muy importante A escucharlos Ustedes tienen ideas Que sin duda Nos van a ser útiles Para programar Y establecer Nuestras estrategias De investigación Y cuando ustedes Nos las cuentan Cuando ustedes Se hacen parte Del proceso No importa Si usted es Un pequeño productor No importa Si usted es Un gran productor Todas las ideas Todos los conceptos Todas las opiniones Son bienvenidas Vengan Nos cuentan Hablamos de eso Y seguramente Van a salir Posibilidades mejores Van a salir Alternativas mejores Y nosotros Vamos a tener La oportunidad De saber Que está pensando Usted Amigo televidente Amiga televidente De lo que Aquí estamos haciendo Y vamos a seguir Construyendo nuestro Proceso En pro Del agro Colombiano Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Respalda y garantiza DERCO Amigos productores Muy buenos días La seguridad Y el confort No son un lujo Hoy en día En el campo DERCO Con nuestra marca VALTRA Trae el A850 De 90 caballos Tractor muy versátil Para todo tipo De terrenos En Colombia Recuerde amigo Productor VALTRA La innovación Y renovación Del campo En Colombia Respalda y garantiza DERCO En el mundo entero Existe un término Que se está utilizando Que son los servicios Ambientales Como los ganaderos Han sido vistos Siempre como unos Delincuentes ambientales Es decir Tomban los bosques Para sembrar pasturas Y meter dos vacas Y mejor dicho Eso de tela Para cortar Y cualquier persona Dictra 10 horas De cátedra De delincuencia ambiental Por parte de los ganaderos Pues resulta Que nosotros Tenemos fórmulas Para que no nos miren así Tenemos fórmulas sencillitas Sembrar árboles En las cercas Entonces Tenemos Muchísimas alternativas Desde un cultivo Intensivo forestal Donde nosotros Tengamos animales Pastando debajo O simplemente Una reforestación puntual Donde tengamos Más áreas de pastura Donde tengamos Más áreas abiertas Y donde podamos Traer un número De animales Bien interesante No olvidemos Podemos tener potreros De un solo piso Ser delincuentes ambientales Tener potreros De dos pisos Y empezar a cambiar Ese impacto Que tiene la gente De nosotros O el potrero De tres pisos Donde estamos Con el ciclo completo Captando carbono Y ya le podemos Cobrar a esos Que dan tanta Quetera Sobre los temas De servicios ambientales La cita es mañana Bien tempranito 4.45 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través del canal Internacional RCN En nuestra tele Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país